Así es amigos, tenemos más noticias de la futura GoPro, que seguramente te va a interesar. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a este nuevo video de la sección GoPro, en donde tenemos nuevas noticias con respecto a la futura GoPro Hero 13. Y resulta que la cuenta de X, llamado 4 News, se han filtrado nuevas imágenes de la cámara insignia. Así que sin más preámbulos, los dejo con las imágenes. Y sí, efectivamente, por fin el diseño de la GoPro Hero 13 va a ser muy diferente con respecto a las versiones anteriores. Es decir, efectivamente tendrá una especie de rejilla, que seguramente podría servir para la refrigeración de aire. Y también en la parte izquierda podemos ver la pantalla frontal, que ahora, junto con el logo de GoPro, estará completamente liso. Eso sí, no solamente se ha filtrado la cámara, sino que también se ha filtrado una nueva batería de la GoPro Hero 13, que es esta batería que ustedes ven en pantalla. Sí, efectivamente va a ser muy diferente y también se ha aumentado la cantidad de miliamperios. Pasamos de los 1720 a 1900 miliamperios. Lo que significa que vamos a tener más autonomía. Por ejemplo, según las especificaciones que recoge esa información, se dice que en resolución 1080 a 30 cuadros por segundo, tendrá una duración de aproximadamente 3 horas. Mientras que en 5,3K y 4K a 30 cuadros por segundo, todas van a durar aproximadamente 90 minutos. Además, también se han filtrado su respectivo packaging de la GoPro Hero 13. Y es esta, que en este caso se trata de un packaging de la versión Creator Edition. Y además tienen cosas muy interesantes, porque si nos damos vuelta a la caja, aquí tenemos algunas características que seguramente llamarán muchísimo la atención. Primero que nada, el tema del estabilizador. Porque como sabemos, el HyperSmooth cada año siempre cambian de generación tras generación. Pues en la Hero 13 la generación se estancó. Se va a permanecer el HyperSmooth 6.0. El tema de la resolución tampoco no hay cambio alguno. Se mantiene como máximo 5.3K a 60, 4K a 120 y 2.7K a 240. Hablando de la cámara lenta, aquí llegamos a una parte en donde me dejé loquísimo. Porque si nos fijamos en la imagen donde no se ve tan bien la resolución, dice 13x. Eso significa que ahora en esta versión se aumentará los fotogramas por segundo. Porque recordemos que los 8x siempre llegan pegadas a 240 cuadros por segundo. Pero ahora el 13x que tiene esta nueva GoPro, ¿podría traducir en 320 cuadros por segundo? De verdad, se incrementó muchísimo. El tema de las fotografías tampoco no va a haber cambio alguno. Dicen que se van a mantener en 27 megapíxeles. Ahora, si nos fijamos en la parte de abajo del packaging, podemos ver algo interesante. ¿Se acuerdan que en el video anterior que los dejo arriba, dije que en las primeras imágenes aparecen una GoPro con un lente macro? Bueno, pues resulta que hay más. Y es esta que ustedes ven aquí. Una X cantidad de lentes intercambiables en la Hero 13. Lo cual son lo siguiente. El primero está el Ultra Wide, que seguramente es equivalente al Max Lens Mode. Está también el Macro, que hemos visto la primera vez. Y también están los filtros ND, lo que quiere decir que le van a configurar el brillo de la cámara. Y por último, y la parte que me ha dejado completamente loco, y por qué GoPro decidió hacer eso, es un lente anamórfico. Este último viene siendo la más grande de todas, porque este lente va pensado únicamente en hacer tomas o imágenes cinemáticas. Así que ahí está entonces gran parte de lo que serían las nuevas imágenes filtradas de la futura GoPro Hero 13. Que al menos, en mi opinión, el diseño ha cambiado bastante. De hecho, tengo la GoPro Hero 11 y verlo a simple vista, podemos decir que el diseño ha cambiado. Esperemos que hayan disfrutado este nuevo video informativo de la sección GoPro aquí en NBC Televisión Chile. Si te gustó, dale like y suscríbete a mi canal de YouTube. Nos vemos hasta el próximo video, si Dios quiere. ¡Chao, chao!